Este sábado 11 de marzo se celebra una nueva edición del Certamen Benéfico de Bandas Sones de Jesús... ...que organiza la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno... ...con la participación de ocho agrupaciones y bandas... ...la intervención del Grupo Raíces Jerezanas... ...y la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros... ...y la Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q... ...la recaudación irá destinada a dos asociaciones de Jerez. Este año habrá un total de ocho formaciones... ...y un grupo de baile flamenco, Raíces Jerezanas... ...que también quieren colaborar con esta causa... ...porque como sabéis siempre es benéfico... ...este año irá destinado a plena inclusión Jerez... ...y a la nueva asociación socioeducativa Orbe... ...aparte dentro del recinto durante todo el acto... ...tendrán allí donde está montada la asociación esta de síndrome de 15Q... ...vale, entonces, bueno... ...las ocho formaciones... ...son como, después de mucho tiempo... ...estamos todas las de aquí de Jerez... ...que el cual lo agradecemos muchísimo... ...tocará la asociación musical de Jerez de los Caballeros... ...la banda de Corneta y Tamores Nuestra Señora Rosario... ...maestro Sousa... ...como no, siempre con nosotros... ...la agrupación musical del Valle de Santa Ana... ...la agrupación musical de Oliva de Mérida... ...que tenían muchísimas ganas de estar por aquí... ...también una formación que viene lejos... ...pero, que es de Villanueva la Serena... ...pero que tenemos un lazo bueno... ...porque viene, si os acordáis, el sacerdote Nico... ...que ha estado en contacto con nosotros y demás... ...y viene, viene también con muchas ganas... ...otra formación que es la de Virgen del Pilar... ...Villafranca Los Barros... ...que también tocará aquí el Viernes Santo por la tarde... ...y nosotros... ...vale, entonces, súper completo... ...es un certamen... ...ya lo dice la gente por ahí... ...el mayor certamen de bandas que hay por Extremadura... ...en cuanto a cantidad se refiere... ...y nada, es muy contento y como siempre... ...invitando a todo el mundo que vaya... ...y que por fin este año no llueva". El certamen comenzará a las 12 y media de la tarde... ...en el recinto ferial... ...donde tendrá lugar la venta de entradas... ...al precio de dos euros... ...y con el mencionado fin solidario... ...desde la agrupación musical... ...Nuestro Padre Jesús Nazareno... ...se ha realizado una invitación a todo el público... ...a disfrutar de esta cita... ...y a participar también... ...en el acto de presentación del libro... ...que sobre el incendio de 1965... ...en la Iglesia de Santa María... ...tendrá lugar este viernes en el Cine Teatro Balboa... ...en dicho acto la mencionada agrupación... ...presentará su nuevo uniforme... ...e interpretará varias marchas de estreno. Sobre todo hacía tiempo que no nos juntábamos... ...las bandas de aquí de Jerez... ...entonces nosotros estamos dobles, con dobles de satisfacción... ...por otra parte también estamos un poco... ...también no estamos tan centrados en el certamen... ...porque tenemos también el agobio... ...de la presentación del uniforme del viernes... ...que estamos hasta última hora, vamos a estar hasta última hora... ...súper agobiados... ...pero bueno, por los demás muy contentos... ...las formaciones que vienen tanto de fuera... ...como las de aquí de Jerez... ...vamos a pasar un día estupendo... ...el tiempo parece ser que por fin nos va a respetar... ...y claro un llamamiento a todos Jerez y a todos los músicos... ...que nosotros más que nada vivimos esto, vamos... ...todo el año. ...que se acerquen, porque vamos a pasar un día súper agradable... ...y a gusto, un ambiente cofrade total... ...vale, ya que estamos en plena cuarema... ...y nada, también invitamos a que el día antes se acerquen... ...a nuestra presentación del uniforme... ...que por fin después de... ...cuántos años llevamos ya, desde el año 89 lleva la banda... ...llevamos cuatro o cinco uniformes... ...creemos que este es el que ya nos merecemos... ...el que nos gusta a nosotros como formación... ...y como no, la presentación del libro... ...que tanto trabajo ha tenido durante tres años... ...entonces hacemos una invitación tanto como para el viernes... ...como para el sábado.